La Dirección Departamental de Educación dio a conocer que la clausura de la gestión escolar se realizará el 12 de diciembre, aseverando que no se logró culminar con algunos contenidos del avance escolar. Estaríamos concluyendo el 12 de diciembre clausurando de manera general la gestión académica para la presente gestión posteriormente y a nosotros como Dirección Departamental tenemos que hacer un balance, evaluación institucional con todos los actores educativos, directores digitales, federaciones y las juntas digitales en algunos de los distritos o aquí en la capital para hacer un balance de la gestión escolar. Pero de manera general podemos indicar que esta gestión hemos desarrollado con total normalidad. Es cierto que hay algunos contenidos que faltan por desarrollar, pero también como en esta gestión, en la próxima gestión estoy seguro que va a haber un momento de nivelación para los estudiantes. Ante ello manifestaron que el paro cívico que vivió la ciudad durante cinco días afectó de gran manera las labores escolares, por lo cual analizan la fecha de finalización del avance curricular. La semana de paro con relación a cercado de alguna manera afectó a muchos estudiantes, no han podido entrar por el tema de virtualidad porque hay varios padres de familia que tienen cuatro o cinco hijos y no tienen cuatro o cinco celulares. Esto ha sido una de las dificultades que muchos estudiantes no han podido ingresar a la clase virtual. Y por eso, mediante comunicado, por el momento es verbal, que cercado va de alguna manera va a deponer esos días y vamos a esperar hasta la realización de la reunión nacional que vamos a tener en Benin sobre este tema, cierre de gestión precisamente de cómo recuperar y hasta cuándo ellos van a poder pasar clases. Es cierto que hay algunos contenidos que faltan por desarrollar, pero también como en esta gestión, en la próxima gestión estoy seguro que va a haber un momento de nivelación para los estudiantes. ¡Gracias!